Tras las reiteradas denuncias de la ciudadanía que mora en los alrededores de la 25 Norte, en especial en el sector de tránsito municipal, por la no culminación de las obras de esta carretera que generan dificultades como no poder hacer el retorno en vehículos o el deterioro de los carros por falta de pavimentación, entre otros, el secretario de Infraestructura de Popayán. Carlos Córdoba explicó los inconvenientes que se han presentado, el avance que se tiene de la obra y anunció que se inaugurará la obra terminada próximamente. A los vehículos, cuando transitan por el sector, le trasladamos la inquietud al secretario de Infraestructura de Popayán, Carlos Alberto Córdoba, que nos cuenta qué es lo que pasa en este sector. Bueno, muy buenos días. Queremos comentarles que iniciando la administración, creo, en Popayán, nos encontramos con un proyecto en ejecución de la calle 25 Norte, que conduce desde el tránsito hasta la Virgen de los Hoyos. Y nos encontramos con unos problemas de planificación que nos ha tocado que resolver. Dentro de ellos, que no contábamos con los predios para poder intervenir esas obras. En la calle 25 Norte eran 15 predios los cuales debíamos negociar. No se había negociado ni se había adquirido ninguno de esos predios. Es por eso que esta administración destinó recursos para la compra de esos predios y logró adquirir 12 de esos 15 predios. En estos momentos tenemos 3 predios por adquirir. Dos que quedan al frente contiguo al bienestar familiar y un predio que queda al frente del tránsito. Son 3 predios que es lo que nos está generando restricción en la ejecución de ese proyecto. Estamos adelantando los trámites pertinentes para poder adquirir esos predios en términos de avalúos y de negociación con sus propietarios y esperamos que durante el mes de abril podamos liberar estas restricciones y continuar con la ejecución de la calle 25 Norte. Nosotros recibimos una obra con un avance del 12% con un puente sin haber solucionado todos sus temas de diseño los cuales nos tocó asumir en esta administración y es por eso que en estos momentos contamos con un puente construido sobre el río Molino que afortunadamente cuenta con todas las condiciones de sismoresistencia. Es un puente de 4 calzadas con paso peatonal y fue construido durante el año 2020 todo en el marco de la negociación de estos predios también que le estoy comentando que fueron 15 predios que no fueron adquiridos que tuvieron ese error de planificación y que esta administración logró adquirir prácticamente el 90% de esos predios para darle continuidad a este proyecto. Bueno que esta es una administración que respeta mucho los parámetros de planificación todo lo que nos exigen las curadurías y la secretaría de planeación. Es por eso que en cada obra hemos realizado una lista de chequeo identificando qué restricciones tenemos de esa planificación y las hemos resuelto todo con el ánimo y con el objetivo de poder avanzar en las obras. No ha sido fácil, no ha sido fácil porque son proyectos que se encuentran en ejecución y que de alguna u otra forma pues esta administración debe darle continuidad. Afortunadamente hemos resuelto la mayoría de restricciones que tenemos y es por eso pues que en estos momentos la calle 25 Norte cuenta con flujo vehicular y esperamos que en los próximos meses ya podamos inaugurar en su totalidad la calle 25 Norte. Aprovecho para socializarles también que desde hace 10 días iniciamos la construcción del puente sobre el río Molino en la calle 15 Norte que conduce desde la Facultad de Salud hasta la Facultad de Ingeniería. Es una obra que va a tener 8 meses de duración y por eso pues les quiero socializar que vamos a contar con una vía con todas las especificaciones técnicas de cuatro carriles con ciclo ruta y con su espacio público para tránsito pedatonal.